hola amigos como estáis en este vídeo tutorial os voy a mostrar cómo hemos preparado o vamos a preparar un pequeño gancho como este que estáis viendo cuya utilidad principal es utilizarlo para coger cosas que se nos han caído en lugares que normalmente no podemos meter la mano como un ejemplo imaginaros que estamos en el campo y entre dos piedras se nos caen las llaves por lo que sea y no tenemos acceso a poder meter la mano pues llevando este equipo en el complemento de supervivencia nos puede nos puede ser de gran ayuda con una cuerdecita como debe de ir esto ahora mismo no está acabado por lo tanto le faltan muchas cosillas abre y cierra y ya enganchado la recortamos en cartón y aquí ajustamos y hacemos las pruebas que estáis viendo hasta ir comprobando de que el funcionamiento más o menos lo adecuado ahora a partir de este prototipo pues ahora ya vamos a plantearlo directamente en lo alto de la lámina de acero de 3 milímetros y vamos a recortarlo y a prepararlo adecuadamente para que veáis mejor su funcionamiento la lámina metálica que vamos a recortar la hemos sujetado en un sitio completamente en fijo que es importante luego utilizando este tipo de cinta lo hemos puesto como estáis viendo y después con las plantillas que hemos preparado de cartón la hemos trazado debidamente ahí lo tenemos ahora voy a utilizar dos máquinas la caladora y la radial primeramente con el disco fino voy a hacer una serie de cortes como voy a mostrar a continuación ahora es donde viene el trabajo más importante he puesto las tres piezas juntas como estáis viendo y como es normal pues no coincide ninguna pero ahora con la radial y con el disco de desbaste vamos a intentar perfilarla sin estropear la plantilla de cartón bueno si tocamos un poquito no pasa nada ahora con las plantillas utilizamos esta herramienta que puede ser el eje del pedaz de una bicicleta el cual hemos limado la punta y le hemos dado esta forma y lo vamos a utilizar de granete o de puntero para marcar donde van los taladros ah para qué hacemos eso pues para cuando hagamos el taladro que la broca no se nos desvíe preparamos esta pieza que es la que va a engalsar aquí para que la sujetemos con una cuerda la tenemos ya cortada con su agujero marcamos la distancia que más o menos es la anchura de esto y ahora lo siguiente es doblarla por lo tanto la ponemos en sus trazos y vamos a darle un poquito con el martillo no llegamos a doblarla del todo y lo que hacemos es aflojar buscamos el otro trazo y lo colocamos en su sitio también y hacemos lo mismo pero no golpeamos aquí sino en la parte de atrás si tenemos si tenemos un hierrecito aquí así mucho mejor así redondearemos lo mínimo posible y de esa manera ya tenemos una parte más o menos doblada ahora como hacemos pues tenemos varias formas les podemos dar directamente aquí esta pieza es la que vamos buscando porque ahora pondremos esta punta del 6 por dentro doblamos la punta por ahí y aquí vamos a ir doblando también y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Os dais cuenta de qué manera más fácil y más rápida he preparado esto? Bueno, pues voy a cortarlo por aquí. Bueno, en plan casero. Coge el dedo chico suficiente para una cuerda de bastante fuerza. Vamos al siguiente paso. ¡Suscríbete!